Joven en la Florida le disparó a un hombre que ingresó a la fuerza a su hogar, pero resultó ser su padre. Un adolescente en San Petersburg, Florida, disparó y mató a un intruso que ingresó a la fuerza a su casa, pero quien resultó ser su padre. Malachi Heisler, de 18 años, se despertó al oír su nombre. Heisler tomó su rifle y abrió la puerta para ver un hombre en equipo táctico negro y una máscara de esquí con una pistola en la cabeza de su madre. Heisler dijo, yo tenía que tomar una decisión. Él le disparó al intruso en la cabeza antes de darse cuenta que era su propio padre. El padre del joven, de 46 años de edad, tenía orden de restricción por intentar ingresar a la fuerza al hogar en el pasado. La madre de Heisler, Jolene Andrews y su novio, Alton Peele, se despertaron al oír a John Heisler romper una ventana. Salieron para investigar y vieron a John apuntándoles. No se presentaron cargos contra Malachi. El caso está siendo investigado como un homicidio justificado. La hermana de 13 años de edad de Heisler también se encontraba en el lugar, aunque estaba durmiendo. El sheriff del condado dijo, Cuando abres la puerta y ves a alguien vestido de negro con una máscara de esquí y una pistola en la cara de tu madre, él hizo lo correcto.